¡Hola amigos del canal Random! Hoy vengo a traeros ¡La verdad! ¡La verdad! Resulta que el otro día he ido a por la calle y un señor me dio este folleto Mi percepción del mundo, del universo de la existencia del individuo cambió al descubrir la auténtica verdad ¡La verdad! Y quiero que vosotros, amigos míos conozcáis también la verdad para que vuestra vida cambie Os lo procedo a leer Yo, aquí el nombre del tío Soy el Noé del diluvio que estamos Ya está, fin de la frase Del diluvio que estamos Fin de la frase Punto de aparte, bueno, punto porque no hay ni puntos, ni comas, ni nada El fin del mundo por los desllenos de todos los polos y la tierra será cubierta por las aguas Muy pocas partes altas o islotes se salvarán Estas partes altas se les llamará la barca, la barca de Noé Los que se salvaron por sus consejos nómadas siempre todo hacia las partes más altas hasta que la tierra se adapte a otro nuevo ritmo gravitatorio y se formen otros nuevos polos y así menguarán las aguas y surgerán nuevas tierras y nuevos mares Como ocurre cada 12.000 años Tiene la fecha medida Este es el fin de un año solar que predice el calendario maya con dos L del fin Que no han sabido interpretar o descifrar cada 12.000 años la órbita de la tierra va mostrando la cara oculta al sol No hay puntos ni comas O sea, los leo tal cual puedo Los polos más nuestra galaxia Galaxia con S pasa por una zona de galaxias que afecta a su total deshielo del planeta Y todo este principio y fin de Acuario dura Y todo este principio y fin de Acuario dura lo de era Es imposible leerlo Y todo este principio y fin de Acuario dura lo de la era de mil años Y Acuario empieza desde el nacimiento de ese Y Acuario empieza desde el nacimiento de su guía Mesías Desde yo Y el nombre del tío otra vez Que puta mierda tío Como la era pasada de Piscis empieza desde el nacimiento de Cristo O Cristo hace mil años que nació Si es que las eras son mil años o los seguidores de Cristo Con tiempo calculo están equivocados O yo lo estoy Se da cuenta, al menos Creyendo que las eras son de mil años Y no estoy en lo cierto pero son de dos mil años Pero sigo en mis trece que son de mil Que son de mil, coño Que son de mil, coño Porque los restos de este diluvio no tienen más de doce mil años Volvemos a los doce mil Las pirámides Las estatuas de la isla de Pascua En Atlántida Que sus restos de las ciudades sepultadas en el mar por el diluvio Este tío es español O sea, no está usando ningún traductor No es un mail guarro traducido Esto lo ha escrito una persona española De verdad El último párrafo La verdad Yo no soy el Noé de la barca Sálvese quien pueda hacia las partes más altas Lento Y a lo largo de estos Lento Y a largo plazo Esto Los deshielos Soy el Noé Que puede salvar al mundo Total de este fin del mundo Haciendo lo que yo diga Hacer desaparecer las aguas de los deshielos según vayan derritiéndose El agua tiene cuatro fases No tres El agua tiene tres fases Ahora cuatro Yo hago desaparecer Ese agua En la cuarta fase orgánica Animal Y vegetal Haciendo de toda la tierra Una Amazonia De casas huertos Autosuficiencia Hasta que pase este fin Este Y acaba así Y acaba así Este Sin punto Ni coma Ni nada Espero Que de verdad Esto sirve Para guiar nuestras vidas Alejaos del diluvio universal Y huid hacia las cumbres Más altas Llamadas Arca de Noé Gracias a este señor He descubierto El verdadero sentido De la vida La verdad No tiene desperdicio En ninguna de las partes Todo lleno de faltas De ortografía Sin puntos Ni comas Ni nada Las frases Sin ningún tipo De lógica Me encanta Lo de calendario Maya Maya De los mayas Con ella Las cuatro fases Del agua Los ciclos Sin fin Es Sencillamente Maravilloso Se me corta La vida Al leer estas cosas Tan bonitas Aunque lo que más Me inquieta de todo Es el final Es el final Una frase cortada No hay nada por detrás Tendremos que imaginar El final ¿Qué pasará Con este señor? Nunca lo sabremos Murió Mientras escribía La frase No lo creo Porque me lo dio Él en persona Entonces ¿Por qué Deja esta frase A medias Igual le pilló El diluvio No sé No sé Que puedo decir De esta genialidad Ya está Eso Corta la pini Que no sé Ya qué más decir Es La verdad